No, ya conecté, ya conecté. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, estoy acá en el avión ya. Saca, mira. Sí, sí, ahí está, gracias. Me pasó de todo, así que por eso no pude hacer un live antes. Me olvidé la tarjeta de crédito en mi auto. Casi no me dejan irme porque no tengo visa para Madrid. No la necesito, pero como no tenía el pasaje de... no expliqué a dónde me iba, digamos. Porque me iba en tren, bueno, me tuve que comprar un pasaje a Grecia. Rápido. Y tengo la suerte que me senté acá al lado de un venezolano amoroso que me prestó para cargar el teléfono. Con cargador incluido y todo. Pero siempre tengo alguien que me viene a ayudar en este planeta. Bueno, fue un infierno todo. Pero igual lo logré. Logré devolver el auto. Y estoy acá, mire. ¿Qué es eso? ¿Querés decir hola? A mis seguidores. Este es el señor venezolano que me prestó el cable. Bueno, ¿saben? Estoy acá en business. Estuve prácticamente un segundo en el launch del business. Porque tenía que hacer 20.000 cosas. Compré el pasaje rápido y urgente. Miles de cosas. Bueno, que me está ayudando Mari Carmen, gracias a Dios. Mari Carmen está bien. Yo ya pagué el teléfono. Lo pagué completo. Así que lo único que voy a tener que pagar es el stand-by. ¿Ok? Es solo el stand-by y el seguro del teléfono. Y de acá seis meses tenemos que pagar para ponerlo en stand-by unos meses más. Pero ya pagué como el teléfono completo. Así no tengo que estar pagándolo por mes. Bueno, brindemos por el viaje a España. Que todo salga súper bien. Y les voy contando, ¿ok? Un besito. Bye. Ah, by the way, también hay en España un... Están todos los taxis en paro. No trabajan. No trabajan. Así que yo, no sé, voy a ir en bus con los 2.000 valijas que tengo. Que son como 40 gorilas muertos. Ni idea cómo lo voy a hacer. Pero siempre tengo a alguien que me ayuda. Alguien que me resuelva. Alguien que me ayuda. Así que, bueno, pasará. Les mando besos. Nos vemos desde Madrid. Bye.